hola 20 centavos como estan? hay un juguetele 3 por el dolar si 3 por el dolar y es agua mamita y a 2 por el dolar un poquito mas grande el dia de ahora vamos a preparar un fresquito del mismo de que bejes? no, ese de otro quizás vamos a hacer dos piches porque con uno queda ese ajá muy espeso le echamos ahorita imaginate como se endulce como un poquito de azúcar una vez para endulzar un fresco dos cucharadas oh vean la magia como cambia de color todo echalo si ya lo lave si como le vamos a echar el hielo se va a echar un poco este como el hielo se el lujo se va a ir todo y deje 5 minutos voy a soplarlo mejor de hacer el tiempo voy a soplarlo ya no es el que te ajá vente si se siente lo caliente va se ve bonito el paisaje si miren para este gran calor y como ustedes muchos nos regañan que mucha coca tomamos vamos a estar tomando fresquito y agua hoy nuestra coca cola va a ser esto ajá mira ave cari que chivas esta cuchara de madera ajá miren estos frescos no necesitan este no necesitan azúcar que fea me quedaron las manos esta dos y mira esta y por que no le echas un poquito también ahí ajá ajá que bueno mamita echale más que ves el pelotón una foto no puedes tomar ajá con el fresco lleno de hielo está bien gaseosa yo extraño tomar gaseosa pero tomarnos una foto así te voy a detener el bolado a ver así como detenido hoy hay que tronar si tres apagó ahí como la olla esta bien grande se ahoga como que le he dejado esta ajá miren que ya casi va a estar la sopa verdad ya casi va a estar estamos preparando una sopa porque no han ido a ver los videos anteriores si vayan a verlos una sopa de gallina de gallina de pollo yo sigo con gallina si que amarillito quedó no te digo pues vaya ahí nos terminamos este y lo hacemos el otro si le vamos a ir a dar a ellos si si me gusta echarle bastante hielo si crema gelado miren como se ve delicioso te voy a hacer una foto con esta copita con la copa fresco fáciles como es fáciles como es fáciles y yo dije fáciles fíjate que esta bien bueno fáciles y sencillos para el lado de lo verde voy a tomar la lengua levanta bien el brazo para que no se vea ajá que bonito se ve que bonito se ve mira fresquito se ve ah si esta que bonito encendidito va es el mio quedo bueno quedo ácido ajá mas delicioso quedo bien bueno esta va a quedar mas buena porque pichas se mas hielo ajá despues vamos a hacer el otro cuando comamos si quieres llévatelo para adentro y te traes el otro pichello ah no deja el pichello allá no te lo traes mejor cuando comamos me llevo el el fresco ajá se lo le das a ellos y para que se desocupe del pichel ajá eso eso dos vasos cada uno un vaso cada uno que bonito se hace pichelito nos ha sacado de apuros nos ha sacado de apuros a nosotros te acuerdas aquel día y no es lo mismo que algo que se vea al fresco o que no se vea ajá eso por eso que me gusta bien aesthetic se ve que aesthetic mano y el otro nos va a quedar bien rico también el otro que damos un ensayo un ensayo de otro es que ya lo deje los dos ahí tomas el otro rojito ajá y ese lo deje a mi mami toda te vas a requamar ahí bien la sopa ya esta hirviendo en el otro video la enfoque fíjate de verdad se ve bien buena jebequita le dio el toque en la cara le echó mas sal porque no le sentía sabor le echó mas sal porque no le sentía sabor no voy a dejarlo ya me imagino y con el fresco nos va a pasar un poquito el hambre el colorcito va si a mi eso es lo que me gusta bien chido jebe nada me pica la cara fíjate es que no la andas roja no la andas nada de roja solo un monton de chiquititos si pero no se te ve como el primer día ya esta volviendo tu color de piel a la normalidad pero he llevado unos sustos ya me imagino dilatan estos ganchos pa si dilatan dios mi hermano porque vieras como te agarran todito el pelo oye asi de esas nos estamos allá va que si pero es en el palo ni voy a ver cuando salgo yendo yo no mas caigas animada por allá llegando a mi casa voy a estar ya tomando café en la casa yo voy a dejar ir un tonto un tazo como meten los volados a los cantones no te iba a decir yo pero esta vez no le da lastimas a mi nada si te lo tomas ligero se te se te que ahora voy a echar mas hielo eh miren mas fresco fresco infinito si se mira bonito y a mi ya me quedo el hielo puro hielo que es eso tío se me ha dado una pluma eh mira ya viste una pluma eh que era como que era una que hizo y empezaron el otro no no yo me tardé apurese 3 minutos que ayer no le metemos mas leña va porque ya casi ya casi va a estar ya no estamos a quemarnos para hacer las palomitas si nos ocupa leña casi ah le vas a pegar al ligerito no para que esta hirviendo mira la verdura asi hablando quieres el ganso para que se quede la pata ya esta la gallina le ayuda en las uñas porque asi se quema los dedos y aquí también ya esta el pollo el pollo si no se mira de vos no le atino va a hacer una toma de mi fresco de cerquita voy a echar una gota de alcohol voy a echar una gota de alcohol que como oye Dora voy a echar una gota de alcohol alcohol 90 estás loca mamita esas cosas no van con tu estilo esos zapatitos nada que vea este flotan ya esta ya esta ya esta ya esta la pero los que dijeron que no lo ibamos a lograr hicimos una sopa y fresco y fresco la llena 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 pero de pulga ay no que terrible asi que este dia se trato de hacerles un fresquito verdad donde desarmaron este el lo desarmó como martillo pero en bolsa negra yo vamos a hacer otro video del otro fresco hay que ver a la calle pues si adentro mejor bueno mi gente nos vamos a despedir este video de este trato de hacer un fresquito asi es bye bye